Esta semana y desgraciadamente la cartelera acompaña la conversación y la actualidad en el sector audiovisual. Aún con el aliento congelado después de leer las últimas acusaciones hacia el director Carlos Bermud, hoy vamos a hablar desde donde mejor sabemos, desde las imágenes. Se estrena Nota Pretty Picture, un documental vanguardista que vuelve a las salas después de su restauración en 4K para poner sobre la mesa el debate del consentimiento sexual y la semiótica que lo acompaña. Hablaremos con Sara Manzanet, gestora cultural integrante del grupo de trabajo de violencias de la Junta Directiva de CIMA que también es delegada en la Comunidad Valenciana. Y comentaremos el trabajo de la asociación, el camino recorrido desde 2006 y las herramientas que están implementando para fomentar la igualdad para las mujeres en el sector audiovisual. Y finalmente no nos hemos resistido a comentar la mecánica de los fluidos, un escalofriante videoensayo sobre la comunidad Incel que podéis ver en Filmin y que está dirigido por la española Gana Hernández, ganadora la última semana del Premio César. Última fila Esta película está basada en incidentes de la vida de la mujer. La actriz que interpreta a Marta también fue violada cuando estaba en el instituto. Se han cambiado nombres y lugares. Así empieza Nota Pretty Picture, el documental ficcionado rodado en 16 milímetros en el año 1976 por la directora Marta Kulitz. Hace algunos años, cuando la conversación sobre el consentimiento comenzó a coger más fuerza, fueron muchos los cortos, largos y documentales que quisieron profundizar sobre el tema para darle más visibilidad. Sin embargo, muchas veces, yo creo, creía que se limitaban a mostrar, a poner delante de la cámara una violación, cosa que siempre me ha hecho preguntarme si realmente eso podía sensibilizar más sobre el tema o buscaba simplemente crear imágenes muy difíciles de ver. Es por eso que desde hace tiempo he preferido reflexionar sobre el consentimiento sexual a través de la lectura en vez de a través del cine. Solía repelerme muchísimo la idea de ver una película sobre un caso real o un documental porque las imágenes son demasiado poderosas y lo único que hacían era quedarse a vivir en mi cabeza sin darle paso a ninguna reflexión más que al miedo al hecho de que las mujeres siempre somos las víctimas. Cuando me acerqué a Nota Pretty Picture tenía cierto miedo, efectivamente, no del contenido sino de la forma. Pero a los pocos minutos de la cinta, esta forma ya digo que me había atrapado totalmente y a pesar del tema me sentía segura en ese espacio. También la tranquilidad de que se haga muy evidente que son actores y están actuando lo hace mucho más soportable. La directora crea una mezcla entre ficción, narración, documental y making of que hace que el espectador o la espectadora pueda apoyarse en muchos puntos diferentes de la peli para comprender la globalidad del suceso. Justamente en este making of, que son escenas donde la directora habla con los actores que interpretan a los personajes, vemos desde el punto de vista de esos intérpretes cómo afrontan cada uno de sus papeles. Bien la pareja de amigos que se pasan la noche enrollándose sin importar nada más o el amigo medio incel, la protagonista o su abusador. En estas conversaciones es donde están las costuras de la película en el sentido de que es donde para mí se mantiene y es lo que hace que sea tan vanguardista y habrá camino desde el año que se rodó, desde 1965, a esta conversación de 2024. El tema es tan frontal que la película, como digo, en contenido y en forma, es brutalmente franca. En los momentos de ficción, pues catalogamos a los personajes, entendemos su background, cómo visten, más o menos, de qué palo van, vemos dónde viven, un poco nos metemos en la historia. De esta manera, cuando llegamos a la parte, como decía, un poco más vanguardista, es sencillo entrar en las conversaciones, ya que al igual que la propia directora, la película invita al espectador a escuchar conversaciones sobre la psicología masculina y las dinámicas de poder inherentes al abuso sexual. Y además de los hombres, también están las amigas. Marta, la directora, semanas antes de comenzar a rodar esta película, se encontró con su amiga del instituto con la que había vivido todo este suceso y le propuso participar en la película. De esta manera, hay un personaje que, además de interpretarse delante de la cámara en conversaciones, puede reflexionar sobre su actitud respecto a la violación años atrás. Este añadido, muy interesante, la verdad, da lugar a una escena en la que ambas amigas interpretan una especie de monstruitos en mitad de la noche entre llantos, ira y risas. Esto me hacía un poco pensar en este sentimiento mientras veía la película de que Nota Pretty Picture, de alguna manera, se siente como esta conversación nocturna entre dos amigas antes de dormir, donde se pueden hablar de los temas más banales hasta los más dolorosos y sentirse comprendida y sin miedo a ser juzgada. Y para pasar de lo teórico a lo práctico, de delante de la pantalla a detrás de la cámara, hoy vamos a hablar con Sara Manzanet, gestora cultural, integrante del grupo de trabajo de violencias de la Junta Directiva de CIMA y también delegada en la Comunidad Valenciana, también de CIMA. Bienvenida, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues nada, veníamos comentando en el programa que justo este mes de marzo se estrenan Nota Pretty Picture, How to Have Sex y Hotel Royal, tres películas que hablan sobre el consentimiento sexual. Y yo quería preguntarte a qué crees que se debe este auge de películas que hablan de este tema. Bueno, a ver, podría haber muchos motivos. Yo creo que, por una parte, fundamentalmente, quien tiene la narración es quien controla el discurso. Entonces, en este caso, ya llevamos unos años y cada vez abornadamente va más en el que las mujeres asumen sus propias narraciones, tanto como directoras, como guionistas o como productoras implicadas en el desarrollo artístico. Entonces, nos encontramos con temáticas y problemáticas que afectan directamente a la mujer. En este caso, la mujer cineasta y que se traten los contenidos audiovisuales, el consentimiento y las agresiones sexuales, seguramente viene como respuesta a este acceso al relato. Y que, al final, evidentemente, son problemáticas que nos afectan a todas las mujeres, no solamente a las mujeres cineastas. Incluso Nota Pretty Picture, que es una película del 76, pero que ahora cobra un sentido porque, como dices, está en la conversación y un poco en el discurso. Bueno, encima también trabajáis tanto la representatividad, pero también el trabajo propio en los rodajes. Entonces, quería preguntarte si tú crees o cómo ves que tiene que ir de la mano esta representatividad, pero también con la puesta en práctica en los rodajes. Es decir, ¿se debe dirigir como aquello que se cuenta en este caso? Pues, ojalá. Es más, claro, ojalá, porque entramos en términos más complicados y más difíciles de acceder. Nosotras, bueno, encima, concretamente, pues, bueno, al final somos la Asociación de Mujeres Cineastas Mayoritaria en España, que ahora mismo tenemos unas 1.200 socias. Es decir, que tenemos un sector muy amplio, ¿no?, de las profesionales de la edilisual española. Y nos llegan muchísimas problemáticas de manera diaria. Es cierto que nuestro trabajo va dirigido a la parte profesional, pero es inevitable que estas cuestiones, desde hace mucho tiempo, entren y sean consultadas a nosotras, aunque, evidentemente, ni somos juguistas, ni somos expertas, ni somos psicólogas, pero sí que estamos haciendo este camino, ¿no?, de ofrecer información a las cineastas que vienen a consultarnos. Respecto a la manera de dirigir, pues, evidentemente, ojalá, en todos los entornos, en este caso, artísticos, porque la cultura ya sabemos que al final se generan unos procesos complicados cuando se produce cultura, ¿no?, ya sea en teatro, en artes escénicas de todo tipo, porque los límites son muy difusos, a veces no sabes si estás trabajando o estás simplemente, bueno, juntándote con amigos que al final no son amigos, pero sí, pero es entorno laboral, pero no. Ya sabemos, tú también sabes nuestro un poco cómo va, y ojalá pudiéramos tener muy claro que en un entorno laboral eso se respeta. En el caso del audiovisual y de los rodajes también debería ser así, pero no lo podemos, o sea, a día de hoy no podemos tener ese control, ojalá. Y, idealmente, es cierto que uno de los problemas es cómo se desarrollan los equipos de trabajo en un rodaje, que al final es como una pequeña familia, ¿no?, que se construye para, en este caso, para hacer una peli. Pero aún no tenemos herramientas para saber esto, cómo podemos gestionarlo. Claro, lo bueno de esto es que claramente hay muchas dudas y muchas cosas que aún como no sabemos cómo van a evolucionar, pero que estáis haciendo el camino. Y tú decías que efectivamente el rodaje se genera como mucha cercanía, como una pequeña familia, y también las familias, evidentemente, siempre se generan como roles. Entonces, de alguna manera, mi intuición o algunas veces he pensado que sí, lo que habría que hacer para formar parte del cambio es poner en valor otras actitudes también respecto a la dirección, que sería como ese padre o esa madre de familia un poco, aunque un rodaje es un equipo muy grande, pero tradicionalmente hemos valorado como esta excentricidad o estos abusos o se ha permitido mucho como esto simplemente por el hecho de que se está haciendo arte y entonces da igual cómo sea el trato. ¿Crees que esos valores la gente empezará a no tenerlos tan como en alta estima, sino que pueden ir como cambiando? Sí, yo creo que sí. Además, creo que lo estamos viendo, no solamente nuestra generación, que somos jóvenes, pero a lo mejor ya no tanto, por lo menos yo, pero es mucho más joven que yo, pero sí, en relaciones aún más jóvenes, sí que yo lo veo directamente, como empezar a cuestionar este tipo de actitudes, la adoración que hemos recibido también, porque al final estas cosas las hemos recibido introducidas en el audiovisual históricamente y en el arte, como la adoración de la mente del genio, que son mentes, como tú decías, excéntricas, que hacen cosas que están un poco fuera de la norma, que se les acepta una serie de actitudes, bueno, pues creo que esos errores no creo que estén cambiando en los que ya los tienen incorporados, pero sí que está cambiando en la manera que se ven desde fuera. Y también creo que hay menos miedo o una actitud como más directa a la hora de decir públicamente que no nos gusta este tipo de referentes y que no son referentes, que de manera general vamos a aceptar como referentes a respetar o a admirar. Entonces, creo que caminar hacia una producción cultural, en este caso audiovisual, pero en cualquier área de la cultura, porque el arte, la escénica, como decíamos, está lleno de ejemplos nocivos, caminará a, como digo, a una producción que sea también humana, no solamente en el respeto a las propias profesionales, en el respeto a los salarios, a los horarios, a ese tipo de cosas, que también a veces se nos olvida, que tenemos que tener unos horarios y un sueldo digno, pues esta dignidad también en la manera de tratar a las compañeras y compañeros y a la gente con la que trabajamos. Ojalá también que estos ejemplos de películas que hablan de estos temas, y nosotras también como profesionales, vayamos rompiendo un poco estos esquemas. Sí, Zunga, pues lo que decíamos, lo que está dentro de la pantalla y fuera de ella, tiene que ir un poco de la mano. Y yo te quería preguntar ya, bueno, dos cosas no cortas, pero para ir acabando. ¿Qué cosas veis que ha cambiado un poco desde la creación de CIMA hasta día de hoy en general? Bueno, CIMA se creó en 2006, si no equivoco, 2007, y claro, ha cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado, evidentemente, la percepción de la asociación en el entorno audiovisual, se ha convertido en un referente para las mujeres cineastas, han cambiado las leyes de producción, se han introducido los valores y las acciones positivas para la producción y la creación de mujeres, se ha fomentado la participación de las mujeres en toda la línea de la creación, desde todos los aspectos, ya sea creativo, técnico, etc. Ha cambiado muchísimo y sigue cambiando, afortunadamente, y vemos que se sigue creciendo. Y también, pues bueno, en esta entrada que hablamos al principio, en esta entrada de muchas mujeres en aspectos creativos y sobre todo técnicos, pues bueno, también está cambiando la manera de contar las historias. Es súper importante quién es el dueño del relato, quién cuenta el relato, cuál es la visión, quién tiene la visión de los abusos, pues ahora mismo muchas mujeres que no hablan de este tema. Y eso va a hacer que cambie, claro, va a hacer que cambie. Y de cara al futuro y un poco también abordando este tema que de este mes hay varias películas sobre el abuso, pero también venimos del escándalo de Carlos Bermúdez, que aún ciertamente no sé si estamos recuperadas un poco por cómo rompe con muchísimos esquemas mentales o aunque no sea una sorpresa, cómo nos ha dejado el cuerpo y la reflexión de cara a todo esto. ¿Qué acciones a día de hoy está tomando CIMA? Bueno, CIMA, llevábamos trabajando en este grupo interno, en la Junta Directiva de Prevención de las Violencias, cerca de un año, internamente buscando la información y asesoramiento tanto de abogadas como de psicólogas especialistas, porque como te comentaba antes, no somos una asociación que se dedique a la prevención de la violencia, pero al final en nuestro entorno sucede y de alguna manera muchas asociaciones vienen a buscar respuesta. Entonces, este grupo de trabajo, ya tuvimos una primera intervención el año pasado en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, en el que se hizo una mesa redonda para hablar de los protocolos que se pueden aplicar en estos casos, pero bueno, la realidad es mucho más rápida y entonces estamos creando con ayuda de especialistas un mapa de recursos territoriales en toda España para que cualquier mujer que se acerque a nosotras pidiendo ayuda o pidiendo asesoramiento podamos derivarla a los profesionales de su territorio que se están especializadas. Hemos activado con el Ministerio de Igualdad la creación de un informe específico para tratar en el sector audiovisual todos los problemas, sobre todo de agresiones y violencia sexual que se dan en nuestro sector y que, bueno, esperemos tenerlo listo a finales de este año, 2024. Y, bueno, de alguna manera no olvidar nuestro trabajo diario, pero bueno, pues estar muy atentas con esta realidad que, aunque se agradecen cuando alguna noticia así como muy espectacular, como la que comentabas, al final es algo que es casi de un día a día. Es bastante preocupante la cantidad de mujeres que a día de hoy se ven no solamente agredidas, sino que tienen un montón de dudas, un montón de momentos en los que no saben cómo reaccionar y pues que todavía hay mucho depredador suelto, seguramente con piel de cordero en nuestro entorno. Así que, bueno, intentamos estar informadas y atentas e informadas a nuestras socias, igual que a una mujer que se acerque a la asociación, aunque no forme parte de CIMA. Y ya te digo, es un trabajo súper largo y muy intenso y a la vez esperamos que dé también los resultados. Y no callarnos, sobre todo. Pues bueno, sí, no es un camino agradable, pero es el camino que hay que hacer. Y así que cualquier persona que se quiera acercar puede, en vuestra web tenéis un montón de información, contacto, los informes de todos los años, así que yo animo a todo el mundo a que le eches un ojo que seguro que sale más informada o informado a ese nivel. Así que muchas gracias, Sara, por estar con nosotros esta tarde, en la última fila. Y hablamos pronto, seguro. Gracias a ti. Gracias. La semana pasada, la cineasta española, Gala Hernández López, ganaba el premio César con la mecánica de los fluidos, que además de tener un cártel y un nombre preciosos, es un videoensayo realmente revelador sobre la comunidad incel. En 2018, un incel autodenominado anarquista anatemático compartió una nota suicida en Reddit titulada Estados Unidos es responsable de mi muerte. La mecánica de los fluidos intenta entender este mensaje de alguna manera, intentar meterse en la mente de esta persona adentrándose en internet para rastrear la huella digital de su autor y al final acaba siendo también un viaje de alguna manera introspectivo a través de la soledad conectada en nuestra sociedad. Es una poesía, lo que pasa es que la poesía no siempre es agradable y la mecánica de los fluidos es efectivamente una carta poética, pero no bonita, en la que Gala Hernández nos conduce por los blogs de la comunidad incel, creando un paseo entre confuso y revelador. Con un inicio en el que el protagonista, entre comillas, de la película, reflexiona sobre la vida al más puro estilo transpotting, también tiene un recorrido en el que las imágenes que nos muestran nos podrían recordar, a mí me recordaban a estos programas de Catfish o Don't Kill the Cats, como que cogían imágenes de internet para crear creación audiovisual. Pensad en estos dos productos, más o menos los he conectado porque se basa en internet. Pero también en este ensayo se combinan imágenes de archivo, de Google Maps, de esa cosa tan íntima y diaria que son las búsquedas en internet. Y bueno, es que si existe internet, ¿cómo no vamos a utilizar sus imágenes para hacer películas? Las imágenes de internet no están despegadas de la vida real, son imágenes y las imágenes importan mucho. Cuando la directora hace un catálogo de memes o hace un catálogo de referencias al Joker o de algunas otras cosas que vemos en internet a diario, quizás en un segundo, cuando los ordena y nos lo muestra, entonces ahí se forma la imagen completa. Como si fuera un puzzle típico que con las piezas separadas no tiene sentido, pero cuando de repente vemos todo es cuando se vuelve estremecedor. La mecánica de los fluidos me recordaba un poco a la Nouvelle Vague, no solo por el idioma, sino también por incidir en buscar respuestas sobre el amor, por ver el mundo con ojos de cineasta y encontrar en internet los ingredientes necesarios para hacer esta película. Ahora mismo la tenéis disponible en Filmin para uniros a la pregunta que me ha dejado este medimetraje, que seguramente no me quitaré de la mente mucho tiempo, que es si habrá algún día una última imagen. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no te vas a secar y poner todo esto detrás de nosotros y despejamos todo esto? ¿Pero esto significa que te forgiveas? Esto significa que estoy siendo un poco emocionado y que lo agradezco y que deberíamos despejamos. Creo que significa que te forgiveas. ¿Hola? ¿Por qué finalmente te dejaste? I had some meetings that ran over so I had to take a later flight. ¿Por qué? 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 Conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué?